En las últimas semanas se han incrementado las deportaciones de inmigrantes indocumentados desde los Estados Unidos. ¿Por qué razón piensan ustedes que están deportando a tantas personas desde el estado de Tetsa, California y la Florida? ¿Qué está pasando en California que además de ser un estado santuario y darle el beneficio de licencia de conducir a todos los inmigrantes ahora han incrementado las deportaciones de los nuevos inmigrantes que están llegando a trabajar a las tierras fértiles de todo el estado californiano? ¿Por qué la mayoría de inmigrantes que llegan desde Venezuela están siendo devueltos y piden asilo político en el estado de California? Vamos a contestar esta y otras preguntas. Un día sin inmigrante en los Estados Unidos es el llamado que hacen los abogados de inmigración. Nos pasan la información para que usted se mantenga enterado que podríamos tener la paralización laboral en todo el país. Se va la mano de obra barata de los Estados Unidos e imagínense ustedes lo que va a pasar en California ahora que ha subido prácticamente el precio de todas las cosas. La casa promedio en California podría costarte 450 mil dólares cuando apenas una década atrás teníamos las casas en 75 mil dólares. Por eso los inmigrantes y muchos ciudadanos californianos han decidido emigrar hasta México. California produce alimentos para alimentar a toda la población de los Estados Unidos. Pero ¿quiénes producen estos alimentos? ¿Son los americanos o es la mano de obra de los inmigrantes? ¿Qué va a pasar con toda esa tierra fértil si los inmigrantes deciden regresarse a México? Además te voy a decir cuál es la estrategia que tiene Estados Unidos y por qué le conviene al país mantener a los inmigrantes ilegales y no firmar una ley migratoria que beneficia a todos los inmigrantes en general. ¿Cuál es la visión de los Estados Unidos con la inmigración? ¿Creen ustedes que si se firma una ley migratoria habrá tanto dinero hasta para pagar la deuda externa que tiene Estados Unidos con China y con México? ¿Piensan ustedes que los estadounidenses no han evaluado bien los beneficios económicos que tendría solo por firmar una ley migratoria que ayude a los inmigrantes a hacerse legales en el país? Pues yo te voy a decir cuál es la estrategia y por qué no lo han hecho. Además, la huida de los inmigrantes de la Florida está creando una crisis económica. El Estado ha perdido 12.500 millones de dólares mensuales desde julio y esto podría triplicarse el próximo año si el gobierno de Ron DeSantis no evalúa y replantea las soluciones para que los inmigrantes puedan volver a trabajar al estado de la Florida. Pero un día sin inmigrante en los Estados Unidos es el llamado de los activistas y los abogados de inmigración. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en los Estados Unidos si un día no hay inmigrante? Si los inmigrantes deciden quedarse en las casas o si por lo tanto vendieran todas sus propiedades y deciden regresarse a sus países de origen? ¿Qué va a pasar con la economía de los Estados Unidos? Los inmigrantes son el motor económico de este país y sin la inmigración no hubieran estadounidense ya que no se podrían hacer los trabajos esenciales en el país. ¿O creen ustedes que los estadounidenses se van a ir a trabajar construcción? ¿Se van a subir al techo de una casa para cambiarle el roofing? ¿Van a hacer los trabajos duros que hacen los inmigrantes por un mal pago sin ningunos beneficios? Y el día que a sus patrones se le antoja lo despiden sin ninguna excusa. Los inmigrantes son los que producen la mayor cantidad de dinero en el país y Estados Unidos nunca ha velado por la inmigración. Y si tenemos una unión y hacemos una paralización de labores van a entender que es necesaria la firma de una ley migratoria. Se iría a la mano de obra barata. ¿Saben ustedes cuál es la comunidad que trabaja más duro en las empresas de los Estados Unidos? Los inmigrantes indocumentados, pero ¿saben cuáles son los que más dinero ganan en esas mismas empresas? Los norteamericanos. Mientras un americano podría estar ganando entre 30 y 40 dólares la hora, un inmigrante indocumentado podría hacerlo por 15. Pero la cantidad de trabajo que te hace un inmigrante indocumentado en el día en comparación con la que te hace un ciudadano del norte de los Estados Unidos. Si vas a una empresa vas a ver que los grupos de latinos están compuestos por 4 y 5 personas que hacen los trabajos de construcción de casa y sacan todo el taller disponible que le ha puesto su patrón en la tarde. Es decir, que la mayoría de las casas que son construidas por los inmigrantes son levantadas en unas cuantas horas. Mientras que para un grupo de labores de ciudadanos estadounidenses que van a construir una casa necesita por lo menos 15 y 20 empleados, se tardan dos meses para levantar sus cimientos. Es decir, que un grupo de latinoamericanos más pequeño puede hacer los cimientos de una nueva casa en menor tiempo y con menos personal que el que se utiliza si tuviéramos solamente americanos tratando de hacer la construcción de una casa. Por esa razón, la mayoría de empresas tienen el personal diversificado, pero cerca del 80 por ciento son inmigrantes. Muchos de ellos indocumentados que hacemos las labores que otros no se atreven a hacer, lo hacemos en tiempo récord y por un salario mucho menor. ¿Qué va a pasar con esas empresas que se están beneficiando de nosotros si nosotros decidimos dejar de trabajar para ellos? ¿Verdad que quebraría? Pues por eso es que necesitamos que estemos todos unidos en este canal para que obliguemos a los americanos firmar una ley en favor tuyo y de tu familia. California produce suficiente alimentos para alimentar a todo el país e incluso venderle a parte de la población mundial. California tiene 40 millones de habitantes. Para que te hagas una idea, Canadá es el segundo país más grande del mundo y tiene mucho menos personas viviendo en este vasto territorio que la que hay en California y la población va en aumento. Son millones de inmigrantes lo que se mudan todos los años al estado californiano porque se convirtió en un estado santuario. Pero la economía del estado, si mañana se independizara y se convirtiera en un país, fuera la quinta más grande del mundo. O sea, que es extraordinaria la labor que hacen los inmigrantes para estos territorios. Y según la demografía de California, cerca del 50% de toda su población es latinoamericana. Es decir, que la mayoría de los trabajos y la producción de dinero neto que tiene el estado californiano surge por las labores de los latinoamericanos, muchos de ellos indocumentados que no se han podido aprovechar de una ley migratoria. Y si nosotros dejamos de trabajar las parcelas y en la agricultura, especialmente en las casas, la construcción de nuevas viviendas que se rentan por doquier y a unos precios exorbitantes, ¿qué va a hacer el estado de California? ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos si nosotros detenemos nuestras labores en las empresas que nos pagan migajas, mientras a los que menos trabajan se les paga hasta el triple? ¿Por qué a Estados Unidos le conviene mantener a los inmigrantes ilegales? Existen varias razones. La primera, política, porque pueden manipular a los hijos y familiares de inmigrantes para que voten por un partido u otro. La segunda, económica, ya que nosotros le prestamos la mano de obra barata. Es bueno tener un empleado que prácticamente te está regalando sus mejores años, pero también esos inmigrantes han llegado al país ya siendo adulto, que le cuesta a los países un mínimo de 300 mil dólares para darle educación y convertirlo en una persona de bien. Y Estados Unidos, sin tener que invertir ni un solo centavo, se está aprovechando de las capacidades físicas y laborales de esos inmigrantes. Además, que pueden despedirte cuando le da la gana porque no tienes documento y no puedes ir a la oficina de labores, ya que tú no apareces como que eres un pagador de impuesto. Es decir, que Estados Unidos se beneficia en todos los sentidos de la comunidad inmigrante y así nos mantienen alejados de los puestos mejores pagos en las empresas. ¿Se imaginan ustedes lo que va a suceder en las empresas donde hoy hay muchos inmigrantes sacando los talleres de un pequeño grupo que se beneficia de las labores de esos inmigrantes que están capaces y saben hacer las casas? Pues si tenemos la aprobación de una ley migratoria, todos esos que están aprovechándose de nosotros van a ser despedido y los inmigrantes ascenderían de puesto, apoderándose de los trabajos que antes les pertenecían a los americanos y por esa razón la mayoría de la población no está de acuerdo con que se firme una ley migratoria. Además, la huida de los inmigrantes de la Florida no solamente afecta al estado de California, sino que también la economía de la Florida está en una crisis muy grave. Hay un colapso financiero, la economía va en picada. Ron DeSantis está llevando el estado a una depresión donde estamos perdiendo cerca de 13 mil millones de dólares todos los meses. Imagínense ustedes 12 meses del año perdiendo esa cantidad de dinero. Podrían quebrar sus finanzas, pero hay varias empresas e instituciones que le han pedido que detenga la ley anti inmigratoria para que los más de 3 millones de inmigrantes que se fueron luego de la firma de esta ley puedan regresar. Pero el gobernador republicano DeSantis no quiere hacerlo, sino que se aferra a sus políticas anti inmigratoria. La Florida le regaló a California más del 50 por ciento de los inmigrantes que huyeron tras la entrada en vigor de la ley anti inmigratoria y por eso California se ha estado convirtiendo en el estado más rico del país con la mayor cantidad de población, tierra fértil y productora. Ahora estamos viendo que muchos californianos se están yendo a vivir a México y México prontamente le va a pedir un estatus migratorio legal porque se están quedando a vivir ilegalmente en México. Me gustaría saber la respuesta de esta pregunta y qué piensa cada uno de ustedes sobre la inmigración y lo que va a suceder en el país si tenemos un día sin inmigrante. ¿Podrá Estados Unidos soportarlo? ¿Quebraría su economía? En verdad los inmigrantes tenemos el motor económico del país en nuestras manos, pero no hemos sabido capitalizarlo y por eso está Autos Baratos para que todos nos unamos y podamos ir hasta el Congreso del país. Un día sin inmigrante en los Estados Unidos ¿Cómo sería? ¿Sería la mano de obra barata? ¿Empezarían a quebrar las empresas? California está produciendo comida y alimentos para darle a todo el país y venderle a otras naciones. ¿Sabías este dato importantísimo de California? ¿Por qué a Estados Unidos le conviene mantener a los inmigrantes ilegales? Son estrategias que llevan años de estudio y ya se dieron cuenta que a Estados Unidos le beneficia más mantenernos ilegales que darnos una ley bipartidista para que todos puedan beneficiarse de los cambios migratorios. La huida de los inmigrantes de la Florida le demostró a la mayoría de las economías que hoy están en crisis que si no apoyan y ayudan a los inmigrantes podrían comenzar a colapsar. Me gustaría saber qué piensas tú sobre la inmigración. ¿Crees que se le debería seguir dando ayuda a los inmigrantes que llegan a los albergues? ¿Debería Estados Unidos firmar una ley migratoria y entregarle por lo menos un permiso de trabajo a muchos inmigrantes para que trabajen legalmente? ¿Piensan ustedes que en verdad los inmigrantes indocumentados son el motor económico de esta nación? Y si es así, te pido de favor que te suscribas al canal, que nos dejes un like, que lo comparta con amigos familiares y en todas tus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de autos baratos para toda esa hermosa comunidad, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.